Para vivir con calidad. Aquí son los mismos vecinos quienes explican por qué se ha transformado en una tan buena comuna para vivir. Nosotros llevamos un año y medio viviendo acá. La verdad es que no hemos tenido sorpresa, era lo que esperábamos. La calidad de vida es muy buena, el ambiente es como se ve, digamos, áreas verdes. Ignacio es uno de los muchos que escogieron San Miguel como su lugar para vivir. Comuna que ahora ostenta ser la quinta mejor en el índice de calidad de vida urbana. Comparte el top 5 de la lista con Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Esto viene a hacer justicia con un proceso que ha ido ocurriendo en San Miguel, una comuna que ha ido generando un proceso de regeneración progresivo, digamos, con un cierto grado de orden, digamos, en planificación, aprovechando los atributos de una comuna central que tiene dos líneas de metro, hoy día que la cruzan, y eso le ha ido generando, digamos, recursos al municipio y una capacidad, digamos, de atraer universidades, centros comerciales. 35 puestos subió en comparación a la última medición. Se sacaron parámetros de percepción por otros más objetivos. Un cambio en la metodología que favoreció a una comuna donde nació nada menos que Colo Colo y los prisioneros. ¿Cómo es vivir en San Miguel? Es bacán, bacán, somos igual súper unidos como comuna. Tenemos la carretera, tenemos el metro, está todo cerca realmente. Buscan este barrio, lo buscan en la Comuna San Miguel porque no es tan popular. A cambio a Barto ya se está volviendo medio cuico, y no nos gusta mucho eso. Es tranquilo en el día. En la noche yo no salgo porque dicen que está muy, muy peligroso. Hay portonazos, hay robos, hay de todo. De hecho, la noche de este martes, un robo frustrado terminó a balazos cuando cuatro desconocidos intentaron asaltar a tres transeúntes que resultaron ser funcionarios de la PDI, que se dirigían a sus hogares. Repelieron a tiros el asalto. Lo que sí, temas de seguridad. Últimamente han habido hartos robos, pero la calidad de vida es muy buena, muy buena por acá. ¿Tiene alta conectividad acá? Tiene alta conectividad, acceso a la autopista, metro, micro. O sea, de alguna manera tiene mucha conectividad. Joaquín llegó de Concepción a vivir a San Miguel, donde en los últimos años los edificios se han tomado el sector del Llano. Según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, esta comuna fue donde más departamentos se vendieron este primer trimestre. Acaparó el 19% de las ventas. ¿Por qué hay demanda? Porque hay gente que quiere vivir en esa comuna. ¿Y por qué quiere vivir en esa comuna? Justamente por lo que estamos detectando en este índice de calidad. Porque son comunas que tienen una calidad de vida urbana muy buena, dado principalmente, un aspecto importante, porque tienen tremenda movilidad. O sea, vivir en San Miguel es casi como vivir en el centro. Cinco estaciones de metro, conexión con la autopista y enclavada en medio de la Gran Avenida. Características que vuelven a San Miguel en una de las comunas con mayor conexión. Su alcalde asegura no es lo único. Tenemos, digamos, la posibilidad de tener acá tres hospitales, entre ellos el hospital de San Miguel González Cortés, que es uno de los más modernos, quizás, por decirlo, en Latinoamérica. La gente no tiene para qué trasladarse a otras comunas, digamos, para hacer su compra, para hacer su pago. Cifras que forman parte de este octavo índice de calidad de vida urbana, que posicionó a Providencia en el número uno, a las cóndes en la segunda posición, seguido por Vitacura, comunas, que ahora comparten su sitial con San Miguel. Bueno, la verdad es que si uno mira el mapa de cómo ha quedado distribuido este ranking de calidad de vida por comunas, claro, lo de San Miguel es muy sorprendente porque se va sumando a este grupo de comunas que está en el sector oriente de la capital, donde se agrupa la mejor calidad de vida, pero como la nuestra es una capital que es altamente segregada, fíjese usted, donde se concentra la peor calidad de vida, en la zona norte de Santiago, carente muchas veces de inversiones, y también en todo lo que es la zona sur de la capital. ¡Gracias!